Díselo Vos sos God 10, pero cuando yo rapeo, God dies Así no es malo, vamos a rapear, vamos a sonar bien ágil Ven ahí, a mí me regalan una foto, al pelotudo le regalan la classic Cinco ramos, esto es para vos Que te piensas que sonás fuerte y sos muy débiles en el beat Guacho, los dos se van con un rostro Querías el trújula, sácate tiro pa' que tengas más Leo tu mente cual telépata Hermano, andate para la ciénaga, brillo como una luciérnaga Puto, te asusto como la huérfana Vete cual telépata, pero siempre en los ritmos lo roba Telépata, apaga la tele, que te está consumiendo la caja boba Vete, en el ritmo nunca innova Y después de todo, la soba A mis elkins, uno nuevo, se forma No lo entendés, ninguno de los dos tiene la fluidez Me hablan de cálculo, en el 4x4 hago un 2x1 Yo tengo la 10, no se fijarés Quieres que te pongas rapear en serio, que te muestres lo que es Mostrar un poco de rap, perdón, paz Y en las anteriores, medio me trabré Ey, me se va que hables de fútbol Y mucho menos cuando no tenés condición Tenés razón, topo, tenés la 10, pero de la tercera división Y eso no sirve acá Yo fútbol con buena sensación Como los partidos de Riquelme Que sin moverse les causaba humillación ¡Cierro! Ey, cerrá el orto, no te soporto Disco el travieso Porque anda todo el día con una gomera en el orto No me roma Nadie te necesita, Daniel Ahí es donde escondés las piedritas Cállate pelotudo sin carrera Que sos wall Porque como la serie Team Wall Tu público son quinceañera Y que me vas a decir ¿Qué? ¿Vos de San José? San Mateo llegó Mira que rápido el mambo corté No me roma No me roma Como todos en estado post Morte en mi composición de combos Va en otro orden Perdón, tonto Tengo estructura más grande que el obelisco Viene ahí San Mateo ¿Qué vas a hacer contra San Francisco? Estoy controlando todo por lo fin ¡SAGAS! ¡Sagas! Los que ladran si quieren que muerdas Repiten el nombre de su barrio Pa' quedar en el recuerdo Son solo rapeo Después se acuerda Pa' que la zona de un lemba El que te gana Este es el que le manda playback Que nos hace mierda Ah, nomás es mierda Y yo rapeo como un enfermo Yo rapeé para el olvido Y quedé en el recuerdo HH es el niño del infierno El que está tomando todo este estilo Con el cuaderno Así que no sé qué me dicen ¿Sos de Colombia o Venezuela, compañero? Si en Venezuela son verdaderos arraferos Son como cancerberos Ya lo sabemos Que te tiran la violencia al anón Y me rompen la pelota Cuando si fuese bueno Te hubieses quedado peleándola Como buen patriota ¿Lo que pasa? ¡Sí! ¿Lo que pasa? Ustedes están la mano En el level de la plaza ¿Qué te pasa? Sabes que ese es el inicio Vine para Argentina Para apatiar tu orificio De lo que me dijiste No hay oficio Yo soy cancerbero Pero ustedes Los cabientos de 10 pies Dicen que no se quedó Peleando como un patriota Pero una cosa es decirlo Y otra es hacerlo Pedazo de cara rota ¡Sí! Te cite la cota De si vos estuvieses allá Vamos a ver si te dan la pelota Yo, yo Disculpame Que Este inverno Yo peleo por mi patria Y no por un gil que la gobierna Así que ¿Cómo que me tiembla Si no me tiemblan las piernas Este inverno Yo Sabe mi pana que te mato Tengo la rima Pa' que te entiendan mi pana Que me vine para Que comerica latina Hablas de Venezuela Y me lastima Como ya no hay comida Vengo a llevarles Una presa argentina Que me parecen Vieras re de rodillas Pero vos me hablás de los planes Hasta por los planes Tendrías un guachín Nunca viví de ellos Me acuerdo Mano sucia Dinero clean Acordate Como es que te digo la cosa Vos sos un nero de calle Yo te suelto la prosa Yo no quiero un guachín No quiero un guachín mafela Porque vos sé que tiene un guachín Después se va y lo deja con la abuela Así que no diga nada Eso no es vereda Yo soy un nega Lo dijiste Y tu rima fue demasiado sincera Pero yo no rapeo Pa' robarte el zapato Eh guacho Voy a ser sincero Hicha Empleado Camionero Tú metes como un taladro Después de esta paliza Te va a quedar el agujero del orto Tan abierto como la boca del fabro Que no se callan nunca papá Eh Se te viene la avalancha Y mi paliza en rima Va a ser la misma La que le dieron a él A la salida de la cancha Porque se calle Que este gato No llega ni a Garfield Ey yo No es un taladro Sino que más malo Que van fiel Esperá que no Estás contra mi Estás contra de Angelo Ey Dancher Que soy En el terreno un stranger Disparando con un sniper Sos un pelotudo Oh Dios mío Mataron a Kenny Van Fiel está segundo Peleando el campeonato Eh puto Te gusta el tenis No me rompas la Te mato en el freestyle No soy Diojovich Pero vos en la pista Nadal Nada de Nadal Sino número uno Como Muray Así que Alright Yo rapeo tranquilo Escuchame que ritmo son high Mostrando un level Distinto que se interfiere Así que escuchate nene Que vos sos como Van Fiel Pero te interfiere Porque River viene Aguanta papá Ni en tenis ni en fútbol Te dan las gambas No es Muray Es Murray Harry Pero yo soy como Pete Sampra No entendés papá Ey Pescaste de la caña Y la jugada complicada Y la resolví como Willy Cañas Como Willy Cañas No es Willy Cañas Te das cuenta que decís falacia Y que la realidad en el round No estás contando Pero te voy a contar Que con una palabra Te puedo mandar al carajo Yo tampoco busqué lugar Pero ahora pagan Y esto se transformó en un trabajo Se transformó en un trabajo Y al fin Ya no dejaste de rimar Como un carajo No sos tan guachín Cuanta demencia Inteligencia como un delfín Quieres ganarme a mí Pero a este guachín Yo le pongo este fin Agil Aja Está flaco Pero yo estoy pimp Oh shit Aguantá el flaco Está pimp Y solo está buscando Todos sus kindermanos Yo me lo demuestro Te lo presento La inteligencia De un delfín Contra un tiburón Que no puede dejar de estar en movimiento No está en movimiento O está movido No tenés talento O está dolido Está demasiado lento No tiene el talento Que tienen todos mis amigos Como acá Mira te lo presento Si no tenés talento Lo digo Vos sos como kinder malo Te maté un chocolate podrido Un chocolate podrido Estás en asco Un chocolate podrido Para tu vieja en Pascua Lo voy haciendo como quiero Te vas Es que el dummy te mata la CMK Eh Vos te creés que poraco Te armea A mí sos distinto Conozco a tu compañero Nosotros dos Y clasificamos al quinto No No Buscas un remedio Por medio domingos Yo solamente No 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 Yo no quiero ganar el oro Ni para abajo Es como carne en el ojo Son idiota Sos un idiota No entiendo Me tenés harto Me tenés harto Y te lo parto Vos no la dejaste a mi vieja loca Mi vieja se quedó loca De escuchar los ritmos Que pongo en mi cuarto Muchos focos en la banca A veces hasta yo Ni mismo me lo banco Pero entonces Me lo arranco Eh ¿Qué decís eso? Si no gastás la suela Diego apagá la música Que mañana te levantás temprano Para ir a la escuela Descanso Te voy a dejar secuelas Para que este piba Frenda lo que sigas Con mi suela Guacho Pero sos un tarado Ey no es Flex Tampoco es Flash Es MKS Que dio la vuelta al mundo Y antes de que lo viera Putita te ganó 20 veces Es por eso que soy El mejor de entre tantos los meses Y este tonto que me habla Si vive de la envidia de MKS Seguro chamuyo Seguí dando vuelta al mundo Que lo mejor estaba enfrente tuyo Y te quedaste Daste Destapaste Una cerveza Qué buena esa Yo ahora te voy a destapar la cabeza Bien Guau Ven a las estrellas Porque las mato a cada una Dejando de creer en ellas Yo sí que soy Dalí Y su mensaje escondido Se derriten los relojes Porque el tiempo es relativo Y está desgraciado Y lo mío Capaz que vos dijiste lo mismo Pero yo lo dije mejor Y lo dejé sorprendido Eso es lo que no está entendido No es un malentendido Vos Decime lo que quieras amigo Que la rima Te la voy a demostrárselo una vez en la vida Vos podré siete El número sagrado Yo tres La triada homicida Tres en uno La santísima trinidad Santísima habilidad La que te voy a dejar Y a vos sin posibilidad de rimar ¡Tiempo! Estoy mostrándote el camino por el que voy El destino es donde yo estoy No soy psicoanálisis Soy Sigmund Freud Tren a vapor Con un gran carbón Yo caigo como meteorito Terminás como el gran cañón Abandonión Abandonamos Si no toca el bandoñón Lo tuyo se llama abandonón ¡Tiempo! ¡Salud! Mirame con los ojos cerrados Me comporto cual samurái Liu Kang San Concentración entre lo físico y mental Que te quede claro Porque otras veces no lo irán Al fin y al cabo Nadie es pensamiento Que tienes de mal Así que corta Y no se trata por investigar Tampoco leer Sino actuar Eso es lo que me enseñó mi mamá Si bajás la barbilla La mirás levantá Y si todo va mal Bueno, seguid por adelante No importa nada Pensá en tu papá Tenés que ser grande ¿Estás listo a la cuenta? Tres, dos, uno ¡Gana mamá! ¡Gale! ¡Nada, no, no, no! ¡Nada, no, no! ¡Nada, no, no, no! ¡Nada, no, no! ¡Sacaron una foto a la dos juntos! Eh, no te hagas el gato Supongo que ya todo lo que compongo No seas ingrato Te dejo la cara junta Como un diptongo Vos te sentí volado Sin hongo Pero yo De todos los eventos Que pasan Te informo La cara junta O con la cara separada No esperes que no te insulte A la cara No hay otra rima Como catapulta Se disparan ¿Querés la granada? Vení en busca De ella O de los clarsis Que pide Última Me gusta La gente que insulta A la cara Porque le voy a demostrar Sonriente que entre los dientes Tengo la daga La quieran contar Como la contaban Abandoneta Para toda tu gente careta ¡Tiempo! Así de corta Viene A porta y lo hace en serio La daga entre los dientes Y te corto al medio Cuando saca la lengua Termina el debate Cierro los ojos Pongo los puños Comienza el combate La gente está cebada Entérate que entrebates Te voy a poner como sea Con el bate Vos con los ojos cerrados Yo con los ojos abiertos Pero de todas maneras Soñando despierto Lo que hago Lo hago por mí No es por ser un concierto Pero me gustaría despertar A toda esta gente De sus desconciertos Es por esto Vos no entendés lo que digo Yo escribo Hasta estando dormido Vos soñando despierto Bueno, escribilo Aprovechate Y te haces lo tranquilo Sentate Date una vuelta a la plaza No me parece lógico Es indigno De alguien tóxico Si ponés la otra mejilla Tratá de amar al prójimo Si no, no me hables De todas esas boludeces Que no es un tandarte Acá lo que se comparte Es el arte Después se reparte Bobo no entiende Y es solo un nene Pongo la mejilla Para ello Para que venga Y si quiere Y me pegue Tú no me la has parado Pero puede que se cieguen De todas las luces De luz que les di Como luz de led O a led De ser feliz Ey, que hagan lo que quieren Si quieren que luchen Yo me dejo golpear la mejilla Pero después que me escuchen Que de verdad Les seduchen Y si no Ojalá que se caigan Y que el piso Les serruchen Que desembuchen Cuantos bobitos Con esos cuentitos De gangsters Que solo se quedan En parla Mientras que nosotros Si hablamos de puta Podemos mostrarlas Escucho sus temas Y pienso en terapia No me pueden generar Tanta rabia Hoy te critican Mañana se acercan Con la excusa De todos cambian Pensé que era más complicado Ahora entiendo